Hace unos meses el talaverano de nacimiento y afincado en Toledo, Ángel Díaz, funda en una red social No eres de Toledo si un encuentro entre personas que reafirman el origen del toledano de pro y para aquellos que aún no han nacido en la capital regional, amen realmente a esta ciudad. Y bueno, el objetivo es que los toledanos describan todo lo que para ellos es Toledo, todo lo que conlleva eso, lo que recuerdan del Toledo antiguo, del Toledo moderno, de lo que les gustaría cambiar, lo que más les gusta, menos les gusta. El objetivo es que los toledanos se conozcan entre sí, organizar rutas, actividades para que ellos disfruten. Todo lo que puedo, y Ángel me lo permite, yo soy participante activa. Aunque en principio se creó para unir a través de reclamos culturales o sociales, el Grupo Solidario ahora se mueve por otros caminos. Tras el robo el pasado 14 de septiembre en la Iglesia Toledana de San José Obrero y en el que se llevaron presuntamente el dinero que había en la parroquia para comprar material escolar para los más necesitados, no eres de Toledo, sí, se puso en marcha. A este acto de robo con intimidación y saña ha respondido un acto de generosidad, de solidaridad y de mucho cariño por parte de las familias, católicas y no católicas, niños de colegios, ampas y sobre todo familias con donativos en particular. Y puedo decir con mucho orgullo de que se han superado la cantidad robada y también que se ha incluso acrecentado, o sea, se han recogido bastante más dinero el material que lo que se llevaron. Los más de 6.000 seguidores no paran y tienen en mente otros eventos solidarios para ayudar a sectores de la sociedad toledana. Hay una quedada solidaria para el próximo día 18 de octubre, donde todo lo que se recoja va a ir a beneficio de la Asociación Síndrome de Down de Toledo y donde muchos establecimientos de Toledo están implicados, nos han donado artículos. Tan solo llevan unos meses en las redes sociales se han conseguido mucho. En Toledo hace falta una ayuda y no descartan ampliar su solidaridad a toda la provincia y si hiciera falta al resto de la región. Que Toledo ya están ayudados todo el mundo, me voy a los pueblos, donde haga falta, pero el caso es que la gente reciba la ayuda que a lo mejor por circunstancia no pueden recibir y que aquí estamos los toledanos para brindársela. Un buen ejemplo de que las redes sociales pueden ser más útiles de lo que pensamos.